aquí estoy chico aquí estoy chico yo quiero hacer pipi ay no 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 pimpi y vomita por favor yo quiero hacer pipi en el rio ay perdon dice popo no lo digas hazlo en silencio no lo digas vean los peces alrededor de ti peces muertos ella esta feliz con los peces mordiéndole esta que chido como me muerde este pecesito peces yo no te voy a cobrar este pecesito si es gratuito un cocadrilo Hermes no te vas a meter si y a que hora esta esperando Hermes lo estoy grabando a ver que tanto hay no Hermes 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 necesitas ir por tu hoja gigante y meterte al agua porque porque no tiene traje de baño porque esta como Dios lo trajo al mundo es para el cuidado del medio ambiente el medio ambiente no como sabes como sabes no te voy a decir es que no se puede meter es que así Hermes quítate nada mas la camisa trata de agarrar una de mucha velocidad que tienen esos peces así así a ver no no los vas a poder atrapar si los atrapó en la orilla es que eres mas lento en el agua es lento el sonido tambien es mas lento no es que los movimientos por el agua es mas lenta no no donde te pico como con un corta uñas si te muerden si te muerden a dos personas han hecho saltar los peces hoy es a ti y a Max a Max dejó la roncha y todo dejá de tomar cerveza si si muerden hola pero que vengativo esos peces me vengaron si picotean fuerte mordelones que estas haciendo hundiéndome no para arriba la mano no hay quien sabe que pasa no esta arriba otra cosa no hay extremidades mejor no se esta poniendo piedras de los pies sin paso y aplaudiéndose esta de cara a los empajas es que yo siento que los tengo ya y no no es que son tu eres mas lento en el agua y son como un jabón resbaloso me estas mordiendo ya claro me estas mordiendo oh yes oh si jajaja 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 te estoy grabando en vivo ay yupi esta bajito si quieres te llevo si a donde hay aquí esta mordiendo es que voy a pintar